Música 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 Bueno, que vamos a hacer el día de hoy, que vamos a hacer? Instalarnos Dar una vueltecilla A lo que nos cae la noche y ya subimos A ver las películas Música 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 A ver si queda más o menos por dentro Esa de ahí es mi camita improvisada Aquí está el sleeping de mi compa Y ya Ahora vamos a meter las cosas ya de hecho no les había comentado pero a ver tú tú comenta que que va a ver en la noche va a haber un evento que es de noctambulante en la que pasan películas toda la noche así sin parar pero de terror ya estamos comiendo un atuncito con salchichita bonafina al rato va a ser la cena maroncha me encontré un limoncito clásico ya tenemos mucho alimento acá la lechita todo muy buen ardo no vamos a darle aquí fue la primera vez que campamos bueno si no para mí fue la primera vez que campamos ya salieron más hojas y todo eso y esos árboles no allá había más ramas aquí pusimos la basura los baños están ahí no 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 ahí hicimos nuestra fogata ya no hay nada aquí fue el primer camping de todos en la noche venimos no 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 Se ve bien raro, ¿no? A ver, pon el flash. Sí, a ver si se ve algo. Nada, ni mal, ni mal. Muy poquita. Para allá no salimos, creo que no hay salida. No, así ya no hay salida. ¿Hola? Sí, sí, tiene un poquito de... Y aparte estaba más huérco, la vez que teníamos... Sí, aquí había mucha basura. Entonces, ¿qué? ¿Vamos? Vamos. Sale, pues, vamos allá. A ver si se ve algo. Órale. De hecho, puede pasar a correr. ¡Ay! Lo bueno es que tenía mejor... Sale, sale. Sale, pues. ¿Estás con la Oye? Sí, nos esperamos hasta la noche. Sí, 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 sí. Hay que caer. Sí, recién me quedaron. Muy rico. Qué tonta, qué tonta. No, no, no. ¿Vamos a hacer las todas mezcladas o solo una? Sí, todas, ¿no? ¿Qué dices? Entonces, yo creo que toda la olla. Toda. Ya, por fin. Él. Necesitamos algo para echar ahí. Soplele, soplelele. Ya tenemos aquí el... La buen... Hoyita. ¿Cuál por no? Deja. Espérame, te ayudo. Sí. Oh, ¿dónde estoy? Oh, ¿dónde estoy? Ay, desperté. Oh. Oye, tienes la cena. Oh, my God. Oh. Mis ojos. No, 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 no. No, 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 no. Amigos, ya empezó la película. Estoy aquí. Todavía no nos vamos. Ahorita voy a grabar más o menos cómo nos instalamos, pero... Ya ahí está la película en el proyector grandote, entonces... Pues vamos, vamos, vamos a darle. ¿Aquí aparece el elending? ¿Se te empieza a apagar la literatura? No, no, no. Ay, no. Es que no se ve nada, güey. Y además esta cosa está arrastrando. Espera. Espera, mamá. Ah. Espera. Lo ven, lo ven, lo ven. Ah, se escucha y es diferente. Esa es la película. ¿Tu teléfono? ¿Puedo usar tu teléfono? Ya vamos de regreso. Ya terminamos, bueno, terminamos entre comillas de ver la película, ¿no? Pero así es como se escucha en el bosque. Después de cine de terror. Pero ya, ya medio miedo. Frío. Tengo un chingo de frío. Mucho, mucho más tarde. Hola a todos, ya. Este es el segundo día, ya amaneció. Vamos a desayunar. Pero bueno, vamos a ver qué está haciendo Dalí porque no está aquí en la casa. Entonces, vamos. Ya quedó. A ver, yo abro la lata así. Pongo la cuchara. Pongo la cuchara. Luego hago esto. Y aquí empieza a salir el juguito. Hago esto. Hacia arriba. Ay, corre. Y empiezo a hacer como palanca en todas las orificios. Tengan cuidado con las tapas porque ya ayer me corté. Ni lo sentí pero pues me corté. Ahora sí. Con su permiso, voy a desayunar. Voy a desayunar. Ya ha habido frío. Y bien bueno. Ahora sí vamos pa'l solecito. Pa'l solecito y no a... Allá atrás, que no estábamos. Que estaba re frío. Vamos pa'l solecito ahora. Mis ojos. Mis ojitos. Y ojitos. Paa. Chau. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video